¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López y les doy la bienvenida a un nuevo video. Esta vez no es un tutorial, como siempre subimos, sino que es para darles una noticia mala y una buena. La mala noticia es que por una semana más o menos no voy a poder estar haciendo nuevos videos porque me hice un corte un poquito profundo en la yema del dedo. Así que bueno, voy a esperar que eso se cure un poco antes de presionar y hacer fuerza. Y bueno, esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que ahora voy a tener tiempo para trabajar en este proyecto que hace unos meses comenzamos con un hermano de mi iglesia que se llama Franco que es de reunir todas las canciones de Escuela Dominical en un archivo nuevo diseñado de forma distinta de que le envía a muchos de ustedes. Ese que les mandaba está en una hoja 4 y es bastante grande. Nosotros decidimos darle un formato de media a 4 para que sea más fácil de guardar en un estuche o usar. Y bueno, hicimos una pequeña edición impresa que algunos amigos y hermanos me compraron. Y hemos, como ya sabíamos, encontrado bastantes errorcitos de algunos acordes corridos de lugar o algunos errores ortográficos que hemos estado tratando de corregir. Así que ahora vamos a revisar todo esto y en esta semana, probablemente la semana que viene, ya esté pronto este material que, como ustedes ven, tiene las canciones de un lado solo. La idea es que esta hoja quede libre para que ustedes puedan entrar en nuestro blog y cuando haya nuevas canciones las pueden copiar a mano o pueden imprimir y pegar y ya les van quedando el cancionero más completo. También al final tiene una página que a aquellos que están comenzando con la guitarra quizás les pueda servir donde tienen los esquemas de los acordes, la forma más básica de hacerlos y con estos acordes pueden tocar creo que todas las canciones que aparecen. Y también otro esquema que es un círculo que les permite transportar una canción a otro tono cuando no les queda cómodo para cantar. La distribución de esto, por supuesto que es gratuita, la idea es que ustedes lo puedan imprimir y regalar o pasar el archivo a quien quieran. Sería bueno que mantengan el diseño original, que den crédito a este trabajo porque es un trabajo que hizo un hermano con mucho cariño y si bien es algo gratuito y no buscamos publicidad, creo que es justo que se reconozca ese trabajo. Quienes deseen recibir este material cuando esté pronto el archivo lo que pueden hacer es escribirme un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla y en el asunto ponen cancionero infantil. Me mandan un correo donde digan cancionero infantil en el asunto y yo les respondo ese correo adjuntándoles el archivo. Así que bueno, esas eran las dos noticias y darle muchas gracias por el apoyo de siempre que sigan viendo los videos, que sigan aprendiendo canciones y nos vemos cuando ustedes quieran. Chau.